El candidato doctoral queda debidamente presentado. En virtud de la autoridad que me han conferido la Junta de Instituciones Posecundarias de Puerto Rico y la Junta de Síndicos de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, y por recomendación del claustro, otorga usted el grado de doctor en filosofía, ingeniería y ciencias aplicadas, con todos los derechos y privilegios que este grado conlleva. En nombre del claustro de la Universidad Politécnica de Puerto Rico y del mío propio, felicitamos al doctor Jason Díaz Sevilla. Los presentes jóvenes que levanten para dar comienzo a la ceremonia de investidura de la estadina y la entrega del diploma para el doctor en filosofía, ingeniería y ciencias aplicadas, doctor Jason Díaz Sevilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!